El Bazar de las Ideas El Bazar de las Ideas Con Silvio Huberman y Diego Huberman Son las 3 menos cuartos de la tarde De una tarde muy linda en Buenos Aires Y ya desarrollamos dos de los varios temas Que tenemos preparados Para esta emisión del Bazar de las Ideas Les quiero decir que ayer quedamos en deuda Porque no nos dio el tiempo E inclusive nos pasamos un par de minutos Para poder incluir el cuento Quedamos en deuda Con la 5ª Sinfonía de Beethoven Nos hicimos los sordos con eso Así que vamos a pasarlo dentro de un ratito Este es el segundo movimiento Vamos a continuar con la difusión Porque ayer preparamos por demás Perfecto Bueno, uno de los temas de hoy Es el Stent El Stent que ya es algo que está naturalizado Que es algo que es normal y muy rápido Y gente que tiene algún problema cardiológico Va a se interna Y de pronto en el mismo día o al otro día Se lleva uno o varios Stents en su colección Y sigue trotando Y aquí no pasó nada Es una patente de un argentino Un argentino Que la desarrolló en Estados Unidos Un rato largo Julio Palmas Palmas Exacto, un médico argentino Sí, trabajó como 10 años en Estados Unidos En el desarrollo de esta tecnología Y bueno, finalmente la patetó Es muy interesante como funciona Porque es como el paso siguiente A lo que se conoció también De manos de otro argentino Que fue el Bypass Claro Para entender como funciona esto Tenemos que imaginarnos un tubo Que puede ser una arteria ¿No? O un tubito Con una obstrucción Entonces en su momento Para evitar la obstrucción La alternativa que había Era cortar los dos extremos Y hacer un puente Un bypass El famoso Bypass El famoso Bypass Un bypass A través, digamos Puenteando la zona obstruida Bueno, lo que logró el Stent Lo que logra el Stent Es la introducción Por dentro de esa arteria obstruida Y hasta el lugar de la obstrucción De una malla metálica Que llegado al punto de la obstrucción Se abre Se infla Particularmente Y no solamente Desobstruye Esa parte del paso de sangre Sino que deja la arteria ya preparada Como para poder seguir funcionando Más abierta Más abierta Y fundamentalmente Sin la necesidad Ni de abrir al paciente Ni de hacer el Bypass De modo que Por lo general Se instala Accediendo hacia el corazón O por la muñeca O por la ingle Dependiendo de cuál sea el recorrido Que más le conviene Y el lugar de la obstrucción Y el lugar de la obstrucción Y bueno Sin tajos Sin costuras Y es muy rápido Como las mejores medias Claro Y es muy rápido Es muy rápido Es muy rápido Digamos En comparación a una cirugía Invasiva Tradicional Es un procedimiento quirúrgico Que desarrollan Los miembros De los equipos De hemodinamia De los hospitales No se hace en cualquier lugar Pero Digamos Que está dentro Del territorio De la medicina de rutina Digamos No es una cirugía O un tipo de intervención Que reclame Una parafernala muy grande Se hace en lugares de complejidad Se hace contra urgencias Y también se hace Por supuesto De forma programada Que es la mejor de las maneras Perfecto Tenemos material Acerca del Stent Y de Julio Palmas El médico argentino Que Lo Desarrolló Lo patentó Y lo lanzó A la difusión mundial En el bazar de las ideas El archivo Historia ¿Qué recuerdos tiene De su niñez De su adolescencia? Yo me acuerdo Haber vivido en La Plata Tenía Tres, cuatro años Mi padre Era un hombre simple Empezó como Colectivero Y terminó Siendo Propietario De negocios pequeños En varios rubros Pero él tenía La convicción De que La inversión Más importante Para él Era poderme Mandar a educación De posgrado Tenía una hermana Pequeña Cuatro años Más joven que yo Que se recibió Arquitecta Y mi madre No cuidaba No trabajaba Viví toda mi adolescencia Acá en La Plata Fueron cinco años Increíbles En el Colegio Nacional Que para mí fue La expansión mental Ver el mundo Desde el punto de vista Universal Todos los profesores Para mí Eran Estimulantes Yo me acuerdo Estábamos en un barcito Enfrente al Colegio Nacional Cerca de terminar Los últimos días Del quinto año Y jugábamos al juego Haceme una pregunta De lo que quieras Porque se suponía Que sabíamos todo Era ingenuo Pero de todos modos Era una sensación Poderosa para un joven De esa edad Porque uno le da La sensación De que tiene Las puertas abiertas ¿No? ¿Por qué decidió Ingresar a Medicina? Yo no me acuerdo Exactamente Cómo entré en Medicina Pero me pareció Que el hecho De que Algunos de mis compañeros Más influyentes En mi vida Decidieron tomar esa dirección Y es que yo me metí En ese grupo Yo podría haber sido Un ingeniero Del mismo modo Porque a mí me encanta Todo lo que sea Mecanístico ¿No? Pero De todos modos La medicina Me parecía Que combinaba muy bien Muchas de las cosas Que a mí me gustaban La facultad La facultad Fue un cambio Abrumador Para mí En esa época Creo que eran Más de mil Ingresados Al primer año Las primeras clases Me parecían Abrumadoras Porque Estaba en un lugar Donde yo casi No podía escuchar Al que hablaba En el fondo De una clase Monstruosa Y eso Uno de los impresiones De que va a ser así Todo el resto De la carrera Y eso se aclaró Muy rápidamente En el segundo año Toda esa muchedumbre Desapareció Y en el tercer año Aún menos Quedamos unos poquitos Al final ¿Y cuándo empezó El ciclo clínico El contacto con los pacientes Con las enfermedades? Cuando empezó La parte clínica Fue de nuevo Un nuevo desafío Porque De pronto Le ponen Un delantal blanco Y ve por primera vez Pacientes Y ahí empieza Todo un nuevo desafío Yo sabía Que la parte clínica No me iba a interesar A mí me interesaba Más que nada El laboratorio No me sentía Tan a gusto Tratando con pacientes Como estar en un laboratorio ¿Qué ocurrió Una vez que se graduó? Fue la otra etapa En la que yo Trataba de encontrar Dónde estaba mi lugar Descubrí la angiografía Por cateterismo Y eso me pareció Absolutamente fascinante Así que ahí Empecé a ir Al hospital Rausen En Buenos Aires Y ahí Me la pasé yendo Tres años Y ahí encontré Un grupo de gente Muy interesante Que era Gloria Díaz Y Julio Salvidea Ella es una radióloga Julio Salvidea Es un cirujano Vascular Y de pronto Me encontré Hice tres años En una subespecialidad Y de pronto Yo ya estaba Bastante entrenado En la parte De cateterismo Y la parte básica De esa especialidad Que es la radiología Yo no la tenía Pero ahí Yo vi en el cateterismo Un horizonte nuevo Digo esto No tiene fin Porque en esa época Era todo diagnóstico Pero las posibilidades Terapéuticas Ya se empezaban a aparecer Después de los años Del Rausen Estuve trabajando En el San Martín Yo quería desarrollar Un laboratorio De investigación Y tuve la oportunidad Acá En el hospital San Martín Que había una máquina De angiografía Que estaban instalando Y me dieron la oportunidad De que yo me hiciera Cargo de ella Entonces Empecé a trabajar Yo podía hacer La parte clínica bien Establecí un servicio Allá Y empecé A recibir buena recepción Pero para poder Hacer el paso siguiente Había que meterse En la experimentación En el laboratorio De ciencias básicas Y entonces ahí Me di cuenta Que acá no iba a ser Nunca investigación básica Porque no tenía Las cosas más importantes Por ejemplo No tenía una biblioteca Donde estuviera actualizado Al último mes Que hoy está solucionado Con el internet Y segundo Que por supuesto Necesitaba las facilidades Para poder hacer ese trabajo ¿No? Laboratorio con animales De experimentación Máquina de rayos X X personal Y todas esas cosas Cuando yo Estaba metido En el tema este De angiografía Yo empecé a Suscribirme a revistas Europeas y americanas Para ver lo último Que salía en esa época Y ya ahí Empecé a ver la transición Entre la parte diagnóstica Y terapéutica Era una cosa En evolución constante De mes a mes Yo por supuesto Esto lo discutía Con mi señora Entonces ella vio Que yo tenía Una gran pasión En todo eso Y que yo veía Que había algo En desarrollo Que yo quería ser parte De eso Así que Empecé a viajar A los Estados Unidos A visitar lugares Y tuve la suerte De encontrarme con gente Que me pudo ayudar Estuve a Reuters Él se decide De Michigan A la Universidad De California En Davis Y me ofrece Que lo siga Como residente Y me dice Pero vas a ser residente En un programa flamante En el que vos vas a ser El primer residente Y yo voy a estar Como chairman En esa universidad Así que En cuestión de meses Yo ya estaba enrolado En un programa De residencia De radiología Que por otro lado Lo necesitaba Porque yo no tenía Una especialidad Todo eso fue bien Y pasé mi examen De residencia ¿Y cómo aparece La idea de la angioplastia? Eso fue el golpe De suerte Que yo tuve Yo estaba En mi primer año De residencia Y mi jefe Me ofrece De ir al primer Congreso De cateterismo De la sociedad Intervencionista De radiología De la que él Era presidente En New Orleans Así que Fui a New Orleans Y por supuesto Era todo lo que yo Había estado trabajando En los años anteriores ¿No? Cateterismo intervencionista Que se empezaba A establecer Como una especialidad Ahora El énfasis De ese congreso Era en eso Y la crema Sobre la torta Era una clase Que iba a dar Este tipo joven Que nadie lo conocía Que se llamaba Andreas Grunstig Iba a ser El último día Del curso La última clase El tipo iba a dar Una clase Sobre angioplastia Por balón Y yo digo ¿Qué? Es una cosa de locos Si este abre Coronarias con balones Entonces yo me fui Como diez minutos antes Me senté En la primer fila Para agarrar Todo lo que este hombre Iba a mostrar Me llamó la atención Porque empezó A dar su clase Y mostró La máquina Para inflar el balón Que en esa época Era con gas Pero el tema fundamental Es que él hacía los balones Y los hacía Con tubos de PVC De líneas intravenosas En su casa Y el tipo Introducía esto Por la ingle Y navegaba todo Hasta las coronarias La metía dentro De los bloqueos Y el balón Nos sacaba Y mostraba la angiografía El vaso estaba abierto Era una cosa Casi milagrosa Pero lo importante Es que él Empezó a hablar De los problemas Había hecho en esa época No más de cinco angiografías Porque él empezó En septiembre Y esto era febrero En New Orleans Y se habían muerto Ya un par de personas Por supuesto Usaba los peores casos ¿No? Al principio Pero él ya tenía Piezas de autopsia Para mostrar Entonces mostraba Los problemas Yo tenía corteseriados De arterias Que se habían tapado Abruptamente Después de haber hecho La angioplastia Y ahí comprendí La importancia De ser honesto En los reportes Porque decía Este es tu problema Problema con esto Problema con aquello Si funciona Anda bárbara Pero si se tapa El tipo Está en un cuadro clínico Diez veces peor Con el que vino Así que Y ahí Me salió la idea De el estén Cuando terminó la clase Y mi jefe Ya estaba en un taxi Me chifla Para que lo siga Me meto en el taxi Con él Y vamos al aeropuerto Entonces empiezo A explicarle Es fascinante Es una cosa de locos Y el tipo Estaba leyendo un diario No me daba mucha bolilla Mi entusiasmo Y yo le digo Si le metemos Una jaula ahí adentro Algo para que Después no se colapse Y eso sería ideal Porque entonces Mantiene el flujo El tipo abre las arterias Bien grandes Pero el problema Es que se vuelven para atrás Y me dice Escribí un reporte Mándamelo Y ahí terminó todo Y yo en el avión Seguía pensando de todo esto Así que me fui allá Y lo primero que hice El lunes Me voy a la biblioteca A sacar trabajo De este tipo Y no había mucho Y había escrito un trabajo En esa época Estaba publicado Y mandé a pedir Por Interlibrary Loan Que me mandaran Todos los otros trabajos Entonces ahí empecé Empecé a hacer unos dibujitos Y escribir algunas notas A medida que me llegaban Los trabajos Leía Entonces entendía Más la angioplastia Que es lo que se había hecho Hasta ese entonces Más o menos En un año Yo ya tenía Una monografía escrita Sobre todo el tema De la angiografía Y la posibilidad De solucionar las limitaciones Usando un implante Para eso ya había leído De metales Que metales se podían usar Tenía yo ya pensada La solución Usando la idea De Klumstic Que es la del balón Tener un implante Vascular permanente Así que me escribí Un trabajito De unas 12 páginas Hice 5 copies Y las di a la gente Que era mi faculty allá Inclusive mi jefe Uno solo me contestó Que era el segundo Y me escribió una notita Suena bien Albert Pero lo importante Es que yo patente En el año 85 Esta idea Eso fue en el año 78 Cuando yo patente En el 85 Ya había 3 Que tenían ideas similares Pero Todas esas ideas Habían sido patentadas En el 83 Pero yo dije Pero esta idea Yo la tuve en el 78 Entonces mi abogado Dice Entonces vamos a hacerlo Lo que se llama Un Sir Behind Y vos vas a decir Que tu concepción Fue del año 78 Si tienes modo De probarlo Y yo digo Si tengo Yo escribí el trabajo Así que hice eso Y la oficina de patentes Me dio la prioridad El problema empezó Con la litigación 20 años más tarde Cuando esto se había transformado En una cosa seria Y ya había Gran intereses comerciales Y había compañías Peleándose por derechos Particularmente Johnson & Johnson Que era el dueño De mi patente Tratando de Detener a los Que venían Con ideas similares ¿No? Y entonces Terminamos en una serie De litigaciones En la corte A muerte Por sumas Extraordinarias Sobre los derechos De patentes Y ahí vino Mi señora Que guarda todo Un día que estábamos En casa Con los abogados Cuando me estaban tratando De preguntar ¿Pero cuándo fue La primera vez Que tuviste la idea? Y entonces mi señora Fue la que se guardaba todo esto ¿No me contaste la historia De cuando habías estado En el taxi Con Grunstig? Entonces fue el mismo día Que lo conociste a Grunstig Sí Le digo Sí Ok Entonces se fue Y se volvió Como a la media hora Y se trae un montón de papeles Y me dice Mira tengo la carpeta De cuando fuiste Yo tenía el programa impreso Con la hora de la clase Todo estaba tal cual Yo me acordaba Y junto con todo eso Estaban los interlibrary loans Que yo había pedido El lunes siguiente O sea Estaba todo bien documentado Y por supuesto Yo tenía la carpeta así De todas mis notas Estaban todos ahí Los dibujos originales Mis notas Desde que yo había empezado Hasta un año más tarde Así que pude establecer Mi fecha de concepción En el año 78 En febrero Y ahí empezamos Toda esta historia Se reactó Cientos de veces En corte Porque por supuesto Abogados de la oposición Estaban tratando de decir Que yo era mentiroso Que me había imaginado Todo esto Tuvimos Dos juicios en Europa Y siete juicios En Estados Unidos Y tres mediaciones Así que en total Fueron casi Una docena De procedimientos Jurídicos Y ganamos Y de ahí además Empezó todo Reconocimiento Tras reconocimiento ¿Cómo sigue después La materialización? Lo primero que hice Fue con ese mismo Reporte Me fui a una compañía Y les dije De mí Esencialmente Si les gusta Simplemente para que Lo materialicen Yo se los doy A mí no me interesaba Vender o nada Por el estilo Lo que yo quería Es que ellos lo hicieran Para que esto Se pudiera desarrollar Como nueva tecnología En medicina Entonces ellos Me tuvieron un año Dando vuelta Y me dijeron Al final que no Y al día siguiente Yo ya estaba hablando Con otra compañía A ver si les interesaba Materializarlo Porque yo no tenía Posibilidades de hacer Los prototipos Más delicados Algo que Eventualmente Vaya una arteria coronaria Era imposible para mí De nuevo La segunda compañía Fue Shaili Y me tuvieron dando vueltas Otro año A principios de los años 80 Me dijeron No, no estamos interesados De nuevo Finalmente Me dieron El nombre de un hombre Que podía Hacerme un prototipo De un estén coronario Y resultó ser Un hombre de edad Alemán inmigrante Que vivía En el norte de California Un fin de semana Fuimos para allá Y llegué a este bosque Sale esta pareja Que parecían Dos leñadores Alemanes Del siglo pasado Me llevo al garage De la casa Y ahí tenía Un laboratorio En serio el tipo Se me pusieron Los pelos de punta Porque el tipo Hablaba de Micro manipuladores Intracelulares Y tenía cosas Extrañísimas ahí Yo digo Usted está retirado De Stanford Donde era técnico De biotecnología Y yo sí Ya hace unos años Que ya no trabajo más Lo único que hago es consulta Me siento con él Empecé a mostrarle Mis dibujos Y todo Y se me dice Uy esto es fácil de hacer Me dio como 6, 7 Diferentes opciones Y me dice Pero lo más fácil Es la descarga electromecánica Porque está lleno De esos laboratorios Por todos lados De pronto Me dio la sensación De que estaba Un paso más cerca Dos semanas A tarde El tipo se muere Entonces yo dije California Es el mal ambiente Para mí Mi jefe Que se había mudado A San Antonio Como chairman Me había estado Tratando de llevar allá Entonces este Viene mi jefe De visita Y le cuento Todo esto Y me dice Si vos te querés quedar Acá en California Vas a hacer una vida horizontal Si querés hacer algo Tenés que movilizar Nos mudamos a San Antonio Las cosas empezaron a ir rápido Desde el punto de vista De desarrollo del estén Pero yo ya estaba En mi primer juicio Por patentes Los abogados me dicen Usted es argentino Y me viene con este comentario ¿A qué está apuntando este tipo? Me dice La Argentina ha protegido A los nazis Después de la segunda guerra mundial Y yo digo Yo era muy chico Yo nací en 1945 Me dice ¿Usted conoce a una persona Que se llama Werner Schultz? Y yo digo Sí Era este hombre ¿No? Y me dice Schultz era un nazi Y yo digo Bueno Lo conocí Un día personalmente Y después se murió El tipo quería establecer Una relación Frente al jurado De que yo era Simpatizador de los nazis Y que Schultz En Alemania Durante la segunda guerra mundial Era un especialista En misiles guiados Por eso que sabía Tanto de estas microtecnologías Entonces me acordé Es increíble Digo Sí Él mencionó Que la tecnología Que yo podía cortar Stenzel Era la misma que yo usaba Para hacer esta piecita Dentro de los giros Los giroscopios De los misiles guiados Que necesitan tener Este corte tan pequeño Por supuesto El tipo no fue a ningún lado Con su argumento Pero es graciosísima La relación entre el stent Y el cohete B2 ¿Cuándo comenzó a hacerse El ensayo clínico? En San Antonio Las cosas fueron rápido Porque yo llegué ahí En septiembre En abril Yo ya tenía stents cortados Con esta tecnología En mayo, en julio Ya implanté animales Yo teníamos estudios coronarios Y empezamos a presentar En meetings Y entonces conocí A un cardiólogo Que fue fundamental para mí Porque me apoyó mucho Y trabajó conmigo Richard Schatz Él fue el primero Que vio la posibilidad comercial Yo llegué al 83 En el 84 Conocí Traído por este hombre Schatz Al primer inversor Philip Romano Cuando puso dinero en esto Yo lo puse todo en laboratorio Y de ser un proyectito Se transformó en un proyecto Porque tomé gente Compré equipo Le dije a mi jefe No trabajo más de día Trabajo fin de semana Y de noche Durante el día Trabajo en laboratorio Por un año Yo me dediqué a hacer eso Hicimos como 20 proyectos En un año De ciencias básicas Así que para el 85 Schatz de nuevo Consigue la atención De Johnson & Johnson Le interesó el proyecto Y eventualmente Licenciaron Fue en el año 86 Sacan nuestra petición La modifican un poquito No mucho Y se vuelve a representar Pero fue todo rapidísimo De ahí en más Porque Johnson & Johnson Creó esta pequeña compañía Que se llamaba Johnson & Johnson Interventional Systems JJIS Y era una división De Ethicon Que era la compañía De suturas Seis empleados Pero por supuesto Tenía todo el acceso A Ethicon Y entonces sí Todo pasó muy rápido Desde que hicimos La licenciatura Al primer paciente Lo hicimos en Alemania Freiburg El primer estén renal El primer estén biliar El estén femoral El primer aórtico Lo hicimos todos ahí Funcionó muy bien Y yo viajaba a Alemania Todos los meses Y después de ahí La FDA aprobó El estudio internacional Y americano Y yo era El investigador principal Así que yo tenía que Entrenar a cada uno De los investigadores Pasarme un tiempo con ellos Estar seguro Que iban a hacer las cosas bien Y me la pasaba viajando Así que me pasé Dos o tres años En hoteles Esencialmente Eventualmente El estudio se terminó Yo fui a la FDA Presenté Y conseguimos la aprobación En el 90 La FDA aprobó En el 91 Salió a la venta El primer estén comercial Y ahí fui a mi jefe Y le digo Mi fase como investidor clínico Los días se han terminado Yo tengo que hacer otra cosa acá Me gustaría de nuevo Hacer la parte básica Porque lo único Que queda por hacer En los stents Es la parte de materiales Materiales no sabemos Un pepino Y a mí me interesaba Toda esa parte De la físico-química De materiales La universidad había acumulado Un montón de dinero De royalties Entonces yo le digo Me gustaría usar Parte de mi fondo de investigación Para comprar equipo Y comprar lo que quieras Bueno Me largué Y compramos Cuatro millones de dólares De equipo Entonces ahí Le dije Bueno Paro de trabajar como médico Me voy a transformar En físico-químico Y hace como ocho años Ya de esto 2002 o 2003 Me parece que paré Y ahí el rumbo de su vida Cambió nuevamente Ahí empecé Con el asunto De la físico-química Me pareció Un área fabulosa Vi al stent Como una plataforma Para investigación De nuevos materiales Nuevas tecnologías El laboratorio nuestro Estaba fantástico Y todo eso Y empecé a darme cuenta Como pasa siempre Que era totalmente ignorante Y de nuevo estaba metido En un área En la que yo nunca había Estado educado formalmente La físico-química Así que tomé A un físico-químico Un ruso Y trabajaba con un Biólogo molecular El grupo de los tres Extrañas Porque no teníamos Nada que ver Pero trabajando con ellos Aprendimos muchísimo Y teníamos un Laboratorio este Que era único en el mundo Empezamos a trabajar Y a los tres años Yo estaba bien Económicamente Con todo el asunto El stent Entonces decidí Fundar una compañía Hicimos una compañía Que se llamaba ABPS Advanced by Prosthetic Surfaces Y pusimos un laboratorio Esencialmente De investigación privada Cerca de la universidad Y la universidad Era parte de eso Al final de cuatro años Estábamos haciendo Metales en vacío De alta pureza Y eran supermetales Porque cuando uno Los puede hacer En esas condiciones Los materiales son muy extraños ¿No? Tienen propiedades Realmente fascinantes Empezamos a patentar Y hoy tenemos Cien patentes Aprobadas Y doscientas En proceso Sobre toda esta parte De la microfabricación Johnson & Johnson La tomó Y ellos Se transformaron En socios Y ahí tenemos La compañía Y está ahora pasando Toda esta época De crisis Que es dificilísimo Conseguir dinero Para mantenerla Y todo Es muy chiquita Seis empleados Pero haciendo Para adelante ¿Y ahora cuáles son Sus planes? ¿Cómo se proyectan Para el futuro? Con ese laboratorio Que yo fundé En San Antonio De diagnóstico En físico-química Llegamos a la conclusión De los que estén Serán basura Cuando vos agarrás Un pedazo de material Y lo reducís Al final A un producto refinado Cada uno De los procesos Deja una marca Y mayor cantidad De proceso Mayor cantidad De contaminación Y alteración De la parte química Y física Un estén coronario Pesa un décimo De una aspirina Está tan contaminado Que es basura completa Y la FDA No le interesa Lo que hay adentro Porque lo consideran Un aparato médico Yo era parte De la FDA Y yo les decía Tienen que hacer Análisis destructivos De esto Para saber Qué es lo que hay ahí Hay que tratarlo Como si fuera una droga Ustedes esperan De que una aspirina Que cuesta Tres centavos Tenga que tener 29% de pureza Tienen que hacer Lo mismo con esto Y aparte Estaba lleno de preguntas En esa época Y todavía las hay Qué hace el cobaldo Qué hace el cromio Qué hace el níquel Pero Mis cinco de bolilla Medieron La medicina Está cambiando De terapéutica Al diagnóstico De nuevo Y el monitoreo De la salud O de la enfermedad Va a ser la clave Yo creo que la cosa Está por el implantable Porque es lo más cómodo Lo más rápido Aparte La electrónica Está desarrollándose A una velocidad Que se puede aprovechar Muy bien En todas estas cosas Hay que empezar Con la presión arterial La presión arterial Factor número uno De arteriosclerosis De la enfermedad más común Que es la coloniopatía Hay un trillón De hipertensos En el mundo Todo el mundo Termina siendo hipertenso Al final de la vida Ya hay una compañía Se llama Sotera Que está en San Diego Que ya tiene Un producto comercial Es un reloj Y de algún modo Tienen monitoreo continuo De la presión arterial Temperatura Y frecuencia cardíaca Y el relojito este Creo que no bien Se acerca A una computadora Que ya está cargada Con el programa Le pasa por bluetooth Toda la información Así que es el primer atento Y esta compañía No lo va a hacer Como producto de consumidor Sino como producto de especialidad Así que va a pasar un tiempo Hasta que llegue a la gente Pero el otro Que está haciendo Que es el halter Ya es cosa del pasado Ahora está esta compañía Que tiene este pequeño monitor Que es un pequeño patch adhesivo Que se impone Uno puede hacer el download En un teléfono celular Y rápidamente El diagnóstico de la arritmia Inmediato Sobre su vida personal ¿Qué nos podría contar? Yo me mudé En parte a Napa Me metí en el negocio Del vino Porque era una parte Que mi señora y yo Romantizábamos En la época Que yo era estudiante Allá Así que A ella le gustó La idea de ir allá Y comprar un viñedo Y ahora estamos En el negocio De los vinos Fue una buena Cosa para hacer Para la familia Porque mis dos chicos Viven conmigo ahí Con sus familias Y trabajamos todos En esa área Ellos trabajan Yo no trabajo En eso Fue una cosa muy buena Para mantener La familia junta Sabemos que tiene un hobby Que es coleccionar autos A mí me encanta Seguir trabajando Con mis manos Por eso que me gusta El asunto de coleccionar autos Porque me gusta Soldar Y me gusta Trabajar con metales Cuando yo vivía Acá en Argentina A mí me encantaban Los autos Yo me acuerdo Tomarme tres omnibus Para ir a verme Carreras de autos En el autódromo Municipal Acá en Buenos Aires Dos, trece, quince años Buenos Aires Era parte Del circuito internacional De autos deportivos Así que venían Aparatos acá Que eran Última Los traían de Europa Y entonces yo me acuerdo Haber visto estos Porsches Y a mí me parecía fascinante Cuando yo estaba En el medio de los juicios Estaba muy metido Y no tenía Un entretenimiento Personal Y estando en San Francisco En un meeting Me fui a una de esas Carreras de aficionados De autos viejos Y dije Esto es una linda cosa Me voy a meter en esto Y empecé así Terminé coleccionando autos Entré a especializar en Porsche De esto hace Como doce años que empecé Tengo una buena colección De Porsche Tengo dos Que ganaron Le Mans En el setenta y en el setenta y siete Curiosa, ¿no? Increíble Muy argentino Curiosa, muy argentino Muy argentino Muy argentino Además el tipo Vive hace años Añales En Estados Unidos Y habla exactamente Como un argentino Sí, sí, sí Tiene Cierta cadencia En inglés muy trabajado Pero habla como un argentino Más allá del idioma Totalmente Habla como nosotros Sí, sí, sí Piensa, piensa El hecho de decir No, otra vez Ahora la ley La medicina Es el inventor del estén Sí, sí, sí No, no Ahora tengo un viñedo Tengo un viñedo Y colecciono autos Y estoy especializado en Porsche Es un señor Que tiene setenta y tres años Pero que tiene Una vigencia absoluta Y este No, es el inventor De una de las técnicas Así quirúrgicas Más modernas Que hay hoy por hoy Y que está instalado Como algo De uso diario ¿No? O sea Logró Con ese invento Que le costó tanto Desde ese día De 1990 Donde en Alemania Hicieron Según su propio relato La primera Este Colocación De un stand Al día de hoy Que en ciudades Como Buenos Aires En todos lados Se practica esa técnica Muy interesante Lo que debe haber cobrado Y lo que debe estar Cobrando de derechos ¿No? Ah, no, 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 no Esto Hay que pensar En algo De escala mundial Asociado A un laboratorio Multinacional Como Johnson & Johnson Mucho más Que el avilón Y qué curioso Que Así Generalmente El nombre De Julio Palmas Que le ha dado A la medicina Digamos Y a la expectativa De vida Y a la calidad De vida Le ha dado Un instrumento Tan importante El nombre El nombre de Julio Palmas No es recordado No es conocido Siquiera No, no es conocido Da la sensación De que Se trata De una personalidad Que No va por el bronce No De ser un señor Preocupado Por cumplir Sus propios sueños Si Por su disfrute Personal Por su disfrute Personal Y contaba Cómo empezó En 1978 Y llegó Recién en 1990 A la primera Este Prueba real Pasando por todo Todo el caminito Que tuvo que hacer Hasta ir a vivir A Estados Unidos Que tampoco Le resultó fácil En Estados Unidos Y sin embargo Continuó Y después El vino Señora Grauchita Porque evidentemente La mujer Lo ha acompañado Permanentemente Y él mismo Lo comenta Que la mujer Le ha dado Un apoyo notable Y eso es así Y sí Eso es así Se puede crecer En la medida De tener una pareja Que apoye Que apoye Y que Ayude Permanentemente Sí, sí Probablemente No hubiera sido Posible Todos estos movimientos O cuando planteaba Su periodo De viajes Constantes Para poder Entrenar A los nuevos Médicos Si no Se cuenta Con ese apoyo No hubiera sido Posible Y el tipo Dice Ahora Tengo un viñedo Algo vino Porque me gusta Mucho hacer vino Pero con quien Está Con la mujer Y esto ha facilitado Que él se reúna Con sus hijos Que estén En un predio Digamos Adyacente Que puedan Vivir todos juntos Que haya mantenido Un criterio De familia Muy al estilo Argentino Sí, sí, sí Con ravioli Los domingos Exactamente Y da la sensación De que en cualquier Momento Se le ocurre Otra cosa Sí, sí Que no tenga Nada que ver Nada que ver O que sí Tenga que ver Pero que se le ocurra Algo Y se mande Detrás de eso Señora Habilidoso Que le gusta Soldar Y que pensó Mucho en metales En tecnología De los metales Y en la parte Física Y estructural De su invento Bueno El stent El tema Del que hablamos Muchas veces En nuestros coloquios En nuestras conversaciones Privadas El stent Al que muchas veces No le damos Mucha atención El stent Creado por un argentino El doctor Julio Palmas Y hoy aprovechamos La fecha Porque es la fecha En que lo patentó Y entonces dijimos Que bueno Poder difundir Este material Aquí En el Bazar De las Ideas En Demos Radiovisual Silvio Uberman Está en Demos Bienvenido Maestro Silvio Uberman Presenta El Bazar De las Ideas De lunes a viernes De 14 a 16 En Demos Radiovisual Subtitulado De la tabuda Los A F A A CE S S S